Community Manager y Social Media Manager Una buena estrategia requiere conocer cómo piensan tus seguidores, hablan su idioma y crean un buen contenido que los enganchen. Community Manager, hablamos de esta como la persona que administra las redes sociales para alcanzar objetivos ambiciosos. Y de un Social Media Manager como alguien que se encarga de definir métricas y métodos que van más allá de la administración de las redes sociales. Un Community Manager transmite la esencia de la marca, producto o servicio. Es el puente conector entre la marca y la audiencia. También es una persona con habilidades sociales, con capacidad de reacción rápida y de iterar el mensaje. Busca el ensamble ideal entre la necesidad de mercado y la capacidad de comunicación. Por otro lado, el Social Media Manager o estratega de redes sociales se encarga de trazar una estrategia para canales sociales, entendiendo las necesidades de la estrategia digital y, por supuesto, de la audiencia. Este perfil define el canal en que una marca o producto tendrá presencia, pues tiene claro el tipo de impacto o de audiencia al que llegará el mensaje. Los dos perfiles, tanto el Community Manager como el Social Media Manager, deben de trabajar juntos de la mano. El Community Manager le comunicará al Social Media Manager las necesidades, crisis, oportunidades e insights únicos de la audiencia. El estratega conocerá los insights generales de la categoría y empezará a plantear sus objetivos. Deberá tener claro el por qué estar en esas redes sociales y hacia dónde debe ir orientando el esfuerzo de la comunicación. Si lo que buscas es plantear objetivos claros para ejecutar en redes sociales y que se alineen con las necesidades de tus clientes, primero debes conocer mejor a tu audiencia, aprender cómo proponer una estrategia para redes sociales medibles y escalables. Adiós! Adiós! Gracias por ver el video.